2650. ¿Qué cocinas, Coquito? Buenos días, buenos días, buenos días. Nos guardamos para el final del programa esta imagen. ¿Estás preparado para ver lo que vamos a mostrarte? Esperá que lo cierro primero. ¿Estás preparado o no? Sí, dale. Va, ¿eh? Por favor. Y... ¡No! Hoy vamos a hacer la entrada del canal. Ya vamos para allá. No llegó todavía gente de la calle porque no se enteró que estamos haciendo una parrillada. No queremos que se entere nadie. Acá atrás hay un montón de gente que está con un hambre que no puede más. Vamos a hacer una parrillada que tiene una entraña, mollejita y verduras grilladas. Les voy a enseñar cómo hacer la entraña de la parrilla para que te quede bien, desgrasada, rica, sabrosa. Y cómo hago yo la molleja de corazón. Y estos vegetales grillados que están tan de moda desde hace un tiempo, son muy fáciles de hacer en esta fantástica parrilla. En un ratito nada más. Gracias, Coquito. ¡Qué rico que hay, Coquito! ¡Hola, Loli! ¿Viste lo que es esto? ¡Qué buena parrilla! ¿Viste lo que es esta parrilla? Es impresionante. Además la podés hacer, mirá, podés cerrar, ¿ves? No hay olor, tiqui tiqui. Impresionante. Y podés tener... No sale humo. No sale humo, nada. Y podés, si no, usarla abierta. Tiene encendido electrónico. La verdad que es bastante completa, ¿eh? Miren qué linda la parrilla que tenemos hoy. Yo te dije. Un abrazo a la gente de la Vaca Tuerta, ¿eh? Que están ahí en Avenida Maipú, al 2200 en Olivos, tiene esta parrilla. Y yo entré en internet y te voy a decir que como esta parrilla hay muchísimas más y hay un modelo que se ajusta a cada necesidad que vos tengas. Estuve investigando y es increíble la variedad que tienen. La verdad que quién no quisiera tener esta parrilla en la casa, ¿no? Es un buen regalo. Y clavar un buen asado. Bueno. También, Coco, ¿por qué no? Y a mí me encantaría tener esta parrilla. ¿Ya qué hacemos? ¿Haznos, Loli? ¿Te ayudás? ¿Te animás? Mirá, acá vamos a hacer unas verduras grilladas. Vos ponés tu dedo sin cortarte. Ojo los pelos, Loli. Mirá, el dedo ahí y el corte ahí. El dedo ahí y el corte ahí. Yo te dejo haciendo esto. La suya va hacia el revés. Que me mata Leandro. Me mata Leandro si te pasa algo. Leandro Ruth. Entonces te dejo a vos en el medio y yo me pongo de este lado. Sí, es una de las que más trabaja, Loli. ¿Qué vamos a hacer? Mientras Loli corta las rodajas, yo corto tajadas de zucchini. Hacele un lugar ahí en la tabla. No, ahí está, compartimos. Tajadas de zucchini, ¿eh? Tajadas de zucchini que es más fácil que redondito porque si no son lonjas. Son lonjas. 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 Gracias, Ariel. ¿Qué haríamos, Ariel? Me encantaría que se llame asistente, la verdad. ¿Estás me quedo bien acá también de asistente de coco? ¿Por qué no? Sí, estás muy bien. ¿Qué le estamos poniendo? Le estamos poniendo sal parrillera y le estamos poniendo un poco de pimienta. Sobre esto, un poco de oliva así rápidamente y nos vamos a la parrilla. Acordate siempre que los vegetales grillados son un toque, pero vos los podés hacer de arranque cuando tenés el fuego fuerte. ¿Hay parrilladas sin proboleta, Coco? Sí, es difícil. La proboleta es querida, es muy querida. Claro. Yo te digo, lo primero que como, Coco, es chori, no hay. Chori no hay. ¿Proboleta? Tampoco. Oh, bueno. Tenemos solamente entraña y molleja hoy. Me quedó eso, ya vendimos todo a la mañana, ¿viste? Bueno, fíjate cómo hiciste el matrimonio. Me muestro cómo hicimos. Ves, hicimos la calabaza, hicimos también el zucchini, hicimos también la berenjena y el morrón. La calabaza que es la más difícil porque el resto es bastante fácil. Si querés esto lo podemos poner en la parrilla mientras... Dale, eso, dale, Loli. Dale. La calabaza, ¿cómo hacés? La pelás y la pelás muy fácil, mirá. No te quemes, Loli. Así, la ponés de parado y hacés uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esa, y siete. ¿Y qué hacés con esto? La cortás así, en rodajitas, ¿eh? Muy bien. La calabaza se hace en un toque, vuelta y vuelta, rápidamente. Todas estas verduras se hacen muy rápido. Perfecto. La parte que yo quería llegar ahora, te voy a pedir a ti que ordenemos este bardo que hicimos acá. De paso, ya les conté que en Rodicio los domingos a la noche pagas solo 145 pesos con bebida incluida. Organiza el domingo a la noche entre amigos. Rodicio, Puerto Madero y Costanera Norte. Un repasador. Bueno. ¿Qué más, Coquito? Entonces, acá tenemos... Bueno, lo de las verduras, fácil, rodaja y toda la parrilla. Si querés le podés poner que acá tenemos, ya que estamos, un poquito de tomillo fresco, lo que tengas, perejil fresco, alguna hierba fresca que tengas, que le va a dar mucho sabor y le va a dar mucho color, las dos cosas. Así que no dejes de usar hierbas en la cocina, que es la base de todo. Sin sabor no vas a ninguna parte. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una entraña, a la cual nosotros le vamos a sacar yo, por lo menos. Claro, yo le saco este cuero que está de este lado. Yo sé que hay carniceros que se lo dejan, incluso hay gente que lo come así. Pero yo te estoy mostrando una versión un poco diferente de lo que es un asado. Es un asado más para una parrilla de la casa. Bueno, le quitás esto así, con más paciencia de lo que yo lo estoy haciendo, y obviamente la entraña se cocina rápido, muy rápido. Así que tenés que tener cuidado y no irte a ningún lado a atender el teléfono. Entonces, ahí, le quitás esta parte, le quitás esta parte, ¿se entiende o no lo que estoy haciendo? Más o menos. Sí, se entiende, le estás sacando la grasita. Tampoco es algo del otro mundo, ¿vió? Yo también lo puedo hacer, Coco. Sí, lo hago yo. ¿Te animás a abrir esto al medio? Bueno. ¿A quién amigo o no le dices? Es difícil, ¿eh? ¿A quién le decís? Es difícil. Sí, Coco, tampoco es. Es difícil, ¿eh? Es una cosa que lo hacen todos en su canción. Molleja de corazón, no la del cogote. La mejor, la del corazón, ¿eh? La del corazón, bien. Entonces, sí, ahí. Qué romántico. Esa es de sangre, ahí va. No, no es sangre, es de la carne. Ahí va. La cortás. Ponés la mano, ojo, no te cortes, Coco. A lo largo, ¿ves? A lo largo. ¿Qué pasa? Obtenés como si fueran dos escalopes. Esta es la mejor manera de cocinar una molleja, ¿eh? Así, en escalope. ¿Por qué? Porque finita es más sabrosa. En general a la gente le gusta crocante. ¿Qué hacemos? La ponemos acá, directamente al escalope de la molleja. Y vengo también, ya que estamos con la entrañita. ¿Pero qué pasa? Le vamos a hacer un menjunque a esto. ¿Cuál es el menjunque? Eso me encanta. El menjunque con el que vamos a pintar tiene ajo picado. Te encanta el ajo también, ¿no? Sí. ¿Te animás a rayar el limón? Sí. A ver si no me rayo los dedos. Ahí. Ojo la azul. Y siempre lo haces girar. Y me mata, le da. Nunca la parte blanca, ¿eh? Nunca la parte blanca. Ahí va. A ver. Tenés que ir girando, Loli, porque si no va el... Bien, ¿eh? Ahí. Vamos, bien. Bien, bien. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Bien para la cocina, Loli. Le vamos a poner... ¿Te quedás a comer? ¿Hasta que no comas todo o te vas? Sí, obvio. Viste tu producción, Pami, vos me quieren hacer comer a todo. A toda costa. Aprovechando el mismo limón, mirá, vamos a hacer esto. Lo vamos a partir al diome y lo vamos a... Guarda si tenés los dedos cortados porque el limón, ¿viste? Ahí va. Dale, ¿te animás? Sí. Qué bien que estás para la cocina. Guarda la ropita, ¿no? Bueno, ¿qué más le vamos a poner a esto? Aceite de oliva, jugo de limón, ¿se entiende? Chiche, sí. ¿Y qué más le vamos a poner? Perejil picado, ¿eh? Y un poquito de sal parrillera a este menjunje. Todo esto vos vas a agarrar un pincel y cada tanto vas a abrir tu parrilla y vas a hacer... ¿La casaste? Ahora sí. Y esto va variando, ¿entendés? Esto vos haces el menjunje que vos quieras, que vos tengas ese día. Puede ser albahaca con manteca y ralladura de limón. Guarda con eso. ¿Te va absorbiendo y le volvés a poner, Coco? Claro. Va chupando, va chupando y siempre le vas poniendo, ¿eh? Ahí está. Qué bien que queda, ¿eh? También podés ir a los vegetales si querés con este menjunje. Liberate un poco también, te va a hacer bien, ¿eh? Yo te doy una idea básica y vos después vas viendo para dónde vamos. Última cosa y después ya estamos para armar, ¿eh? La salsita criolla. ¿A quién no le gusta la criolla, eh? Jala vino a la mañana y quería comerse todo. Siente el olorcito, Jala. Cebolla. Vuelta y vuelta. Dejo de la cocina. No, che. Tomate, tomate pelado. Cebolla. Le vamos a poner morrón rojo. Le vamos a poner también perejil. Y le vamos a poner... Acá no uses aceite de oliva, ¿eh? Vamos a lo clásico. Le vamos a ponerle... Ese es como un chimichurri. Sí, es la típica salsa criolla nuestra. Le vamos a poner vinagre de alcohol. Chao, señor. Señor tiene hambre. Y le vamos a poner aceite neutro, ¿eh? Esta es una salsita criolla que el consejo que te doy es no la hagas mucho antes. Estas cosas fermentan con facilidad. Vos hacés tu asado y mientras hacés tu asado la hacés. Nada de hacer esto tres días antes y tenerlo en la heladera. Esto se hace en el momento, se come en el momento. Vamos a ver cómo está. ¿Por qué no se puede guardar, Coco? ¿Por qué? ¿Con el laburo que es picar? Porque... No, lo que pasa es que el morrón fermenta, pa' mí. Muy rápidamente. Ah, mirá. Entonces después la gente dice, no me gustaba esa sasa criolla. No, en realidad no es que no te guste. A lo mejor la probaste y estaba medio fullerona. ¿Quieren que armemos el plato ya? Dale, Coco. Con eso ya estamos. Ya estamos. Mira qué rápido. Qué rico. Vamos a poner un poco por acá de la entraña. ¿Está rico? Mirá, están todos esperando ahí atrás. Hoy come Loli. Sí. Acá tenemos varios puntos de cocción. Esta está un poco más jugosa. Hoy come. Tienes otra que está... No es gracioso, sí comes, ¿no? Sí, re bien. Una cosa que me pasa es que... Está re bien. Sí, yo creo que sí. Me gustaría que se vienen a comer. Vamos a poner la mollejita. Bien. Estoy con una sola pinza, eh. Perdón que no pueda avanzar más, pero ahí va. Muy bien. Vamos a poner la mollejita. Y vamos a ponerle también algunos vegetales que los tengo por acá. Dale. ¿Estamos con tiempo o no? Estoy muy intrigada por lo que va a suceder hoy. ¿Cuál será la sentencia para Toti y Rocio Marengo? Ya lo tenemos, eh. Pongo los vegetales y estamos. Mirá. Pongo unos vegetales solo para dar color. Un poco de esto, un poco de esto. ¿Qué es eso? Sí, un poco de zucchini y un poco de berenjenas, eh. ¿En cuánto tiempo hacemos un asado? Nada. Este lo hicimos en bastante poco tiempo. Por eso elegí cosas que eran rápidas, de cortes finos, para que no estés clavado en la parrilla tantas horas, eh. Plato terminado, esposato. Plato terminado. Plato terminado, chicos. Bueno, plato terminado. Nati, ¿nos recordás el caso, por favor?